Bienvenidos a Famosos TV. Ayer fue a la resistencia el cantante y actor Jotuel, marido de la cantante Beatriz Luengo y ex integrante de la banda Orisas. Hace poco ha vuelto al mundo de la música con su nuevo tema, Rebelde, junto a su pareja y el cantante Omar Montes. Su visita a la resistencia, entre otros, era para promocionar sus nuevos proyectos, pero dejó en el aire algo que a muchos fans va a enloquecer. Con un toque de humor, el cantante entró al escenario con un móvil en mano, haciendo una videollamada al grito de ya soy famoso mamá. Durante la entrevista Broncano comentaba, aprovechando que Jotuel es cubano, que en Cuba siguen mucho el programa. En Cuba no se ve nada, pero se ve la resistencia, le dijo Jotuel. Además, explicó que en Cuba los ciudadanos consiguen ver los programas del extranjero porque hay algo que se llama El Paquete. Al no haber internet, algunos chavales consiguen conexión para descargar cualquier tipo de contenido y lo venden a un dólar en pendrive. También hablaron sobre la serie que le llevó al éxito, Upadance. Broncano comentó que él y su abuela eran fieles seguidores de la serie. Mientras hablaban, Jotuel se relajó y soltó la gran bomba, que vuelve Upadance. Según lo dijo, se lamentó, ya que aún no hay nada confirmado, pero dejó en el aire la posibilidad de que todo el reparto de Upadance esté en ese ansiado reencuentro para los fans. Suscríbete, recuerda activar notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas de que pueda volver Upadance, dale a me gusta y comparte el vídeo. Nos vemos en el próximo...